Es importante que inviertas en complementos porque le dan un aire moderno a tus prendas básicas. A la hora de elegir cinturones, bolsos, medias y zapatos debes debemos tener en cuenta nuestro cuerpo. Desmárcate del resto con tus complementos. ¿Qué importancia le das a los complementos? Realmente es lo que te da el toque personal. Además en época de crisis es importante invertir en complementos porque con los básicos estás aportando algo actualizado a tu look. Puedes invertir en los colores tendencia con un buen fular, así irás a la moda con tus básicos sin tener que gastar mucho dinero. Eso sí, no olvides que los complementos también deben ir acorde a tu tipo de cuerpo. Complementos de moda según tu cuerpo 1 Cinturones en el fondo de armario conviene tener un cinturón de piel para las trabillas de los pantalones, y otro de fantasía para entallar y poner encima de un abrigo, de una camisa, para entallar una falda o pantalón. Si pensáis que tenéis mucho trasero no utilicéis cinturones anchos, porque lo marcan visualmente. Si eres alta y esbelta puedes utilizar cinturón anchos y caídos porque acorta la altura, por lo tanto, si eres bajita evita cinturones anchos y caídos. Y por supuesto, para veros altas y esbeltas evita contrastes de color, porque eso os estiliza, por ejemplo cinturón negro para pantalones negros. 2 Bolsos en tu fondo de armario 5 bolsos, 2 de piel para ir a trabajar, uno negro y otro marrón o tostados, un osporto informal, un bolso de fantasía y una cartera de mano o un bolso joya para cuando tengáis que ir elegantes. Si queréis lucir altas y esbeltas lo importante es que el bolso sea pequeño y con la tira corto. Para disimular cadera el bolso debe ser oscuro y de tira corta, pero si queréis potenciarla, cadera porque es estrecha sería un bolso de fantasía más grande estampado con contraste de color. Un bolso negro con flecos y tachuelas, los detalles también dar volumen para potenciar o neutralizar la cadera. 3 Calzado en el fondo de armario Las piernas y zapatos planos son perfectas. Ten en cuenta que la punta redonda acorta estatura y largura de piernas, por eso si eres bajita apuesta por zapato de punta y lo más escotado posible. Cuando llevas plataformas estás poniendo centímetros pero a la vez por la anchura estás acortando visualmente las piernas. Si te gusta llevar minifalda y te ves muslos regordete y trasero, es importante que lleves la minifalda, media y calzado del mismo color. La largura y anchura también influye. Los botines siempre acortan las piernas, mientras las botas entalladas esbeltecen los tobillos, y parece que tenemos las piernas más largas, pero si las botas caen hacia abajo o se arrugan acortan también al pierna. ¿El bolso y calzado tienen que ser del mismo color? No, pero si tienen que tener similitud, combinar en el mismo estilo y gama.4 Medias los colores claros nos van a dar volumen a la pierna, por lo tanto, para estilizar las piernas elige medias oscuras, y opacas porque el brillo da más volumen. Recuerdo el unicolor estiliza, lleva las medias en el mismo color que el calzado. Y recuerda la clave general de estilismo, el monocolor estiliza.